Matías, tu impresión de la prueba. Mi impresión es que fue bastante difícil. Fue bastante complicado, por decirlo así, el poder ganarla. En cambio, en un momento me vi que no la podía ganar, que no podía quedar primero. Y como tengo la costumbre de subir 500 metros antes, eso de a poco me fue ayudando. Matías, ¿cuánto tiempo llevas tú preparándote en especial para este clasificatorio? Porque ya esto lo sabías de tiempo, pero ¿cuánto tiempo? Porque esto es importante para los chicos que nos siguen a través de las redes sociales. ¿Cuánto tiempo llevas tú entrenando para este objetivo? Tres semanas y media, cuatro semanas. ¿La parte específica? La parte específica de la preparación para la velocidad. ¿Cómo viste la carrera, Paula? Estuvo buena, me gustó que haya habido partidones. Sabes que así le aparezco la toda en la salida. ¿Qué tal el nivel de las competidoras que te acompañaron en esta prueba? Había una juvenil más en la carrera, me gustaría que vean muchas más juveniles. Para que todas las personas nos vayan a poder esperar, pero felicitar a las cadetes. ¿Qué se siente en clasificar a Rumania? Sí, estoy contenta porque Ivana y Antena Basta para esto y representar a la carrera que ya más ganó. ¿Y cuáles son tus expectativas para lo que es el concierto internacional? Bueno, yo en el mundial, muy bien que quiero estar en la final A, pero sí o sí quiero estar entre las mejores del mundo. ¿Qué te pareció la carrera? ¿Cómo te sentiste? Sí, me sentí bien, sí. Siento que me fue una carrera dura y lo mejor. Igual estuvo difícil porque me costó despegarme al principio, pero traté de levantar lo más que pude y hasta llegar a la meta. Feliz, ¿no? Feliz y orgullosa de poder representar a mi país. Siento que todo el trabajo que hice dio sus frutos. No sé, voy a entrenar lo más que pude, lo más duro, ¿no? Y, puta, lo ideal se llenca en el fútbol, pero sé que va a ser muy, muy difícil. Sí, voy a entrenar lo más que voy a. Me siento muy bien, estoy muy feliz de haber podido clasificar. Dí mi mayor esfuerzo y nada, voy a seguir entrenando para dar lo mejor en el mundial. Su nivel fue harto, dieron su mayor esfuerzo. Y también quiero felicitarlo a todos por todo lo que dieron. Sí, muy feliz, muy orgulloso de poder representar a mi país y tratar de dejarlo lo más alto posible. Cuéntame, ¿es primera vez que sales? ¿Has tenido participaciones internacionales antes? Sí, sí, hace poco fui al Sudamericano de Ecuador, donde saqué 5 oros y 2 platas. Dejarlo más alto a Chile y poder entrar a un podio en una final.